¿Y qué es un tatú? Un tatú, como evento, no tiene nada que ver con un tatuaje como su nombre pareciera indicar. Un tatú o militar tatú, es una interpretación de fuerzas armadas o interpretación musical en general. Y esta frase proviene de la antigua frase holandesa, que quiere decir cierren los grifos, que es un toque o una señal militar tocada por la banda de guerra, que al escuchar esta señal los taberneros indica cierren sus grifos y dejen de vender cerveza, y a su vez que los soldados regresen a su cuartel para estar preparados para la batalla. Originalmente los militar tatú era una forma de música militar, pero hoy en día ha evolucionado integrándose al evento expresiones artísticas como el teatro o el baile, siendo la mayor de las exhibiciones de militar tatú, el Royal Edinburgh Militar Tatú, que se presenta cada año mostrando un hermoso despliegue de música y arte por las fuerzas armadas británicas e internacionales, en la explanada del castillo de Edimburgo, Escocia, y este evento se desarrolla cada agosto de cada año. Los tatús celebrados en el Museo de las Intervenciones Antex, ex convento de Churubusco, se conmemoran el primer domingo de cada mes, conmemorando una causa social. El tatú que vamos a presenciar el día de hoy se conmemoró este domingo 7 de abril de 2024, y se realizó en conmemoración de las personas con síndrome de Down y con autismo, porque cada vez haya más un México más inclusivo, con menos discriminación y a favor de los derechos de todas las personas. Baile Dance Corps, y este, antes de que salgan los gaiteros, vamos a hacer una pequeña presentación de baile escocés, vamos a comenzar con el baile de Petronella, estos baile, bailes, se conoce como Scottish Country Dancing, y es muy común mezclarlo con presentaciones de bandas de gaitas, y todo tipo de folclor de las tierras altas de Escocia. Entonces vamos a dar un aplauso al grupo de baile, al Dance Corps, para que salgan. Y comenzamos con el Petronella. ¡Gracias! 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 que significa la máquina sin caballos remembrando el invento escocese del siglo XIX de la locomotora entonces varios de los movimientos semejan a las piezas mecánicas de una locomotora ahora para terminar la presentación de baile lo que veo es que hay varios escoceses aquí en el público y de seguro se han de saber el baile del Strip the Willow este fin de semana se celebra en Escocia y en varias partes del mundo el día del Tartam el Tartam es la tela con lo que se hace la vestimenta escocesa y particularmente el kilt escoces y pues para conmemorarlo para celebrarlo vamos a pedirles a gente del público que quiera aprender este baile, es muy sencillo que escojan a alguien de los bailarines que tenemos aquí para que los ayuden los ayuden a vamos a caminar el baile y lo vamos a hacer entonces con la música entonces niños, niñas adultos, caballeros escoceses, mexicanos todos los que les interese hacer un baile escoceso hoy esta tarde pasen al centro agárrense a uno de los bailarines aquí hay un voluntario agárrense con una de las dancers o uno de los dancers niños ya está, ya está acá todavía hay espacio para para acá hay un dancer libre acá Carlos sí ahí a ver vamos a caminarlo un par de veces la primera pareja va a comenzar dando vuelta con mano derecha una vuelta vuelta completa vuelta y media no tan arriba la mano no necesitas levantar eso dobla el brazo un poquito eso ok y va la dama va a dar vuelta con la mano izquierda al siguiente caballero y el caballero va a dar con la mano izquierda a la siguiente dama dan vuelta con esa no no dan vuelta con esa con esa esa pareja y se encuentra nuevamente en el centro sí mano derecha sí nuevamente vuelta vuelta completa sí caballero con la siguiente dama con la izquierda la otra izquierda esa vuelta completa luego pareja en medio con la derecha vuelta completa ahora siguiente dama con la izquierda eso mientras la dama está dando vuelta con los caballeros sí y la pareja siempre va a ser en medio con la derecha eso es entonces es como casi casi como lo que están haciendo es sin zaguear ¿verdad? cierto ok mientras comienza una nueva pareja una nueva primera pareja sí y y la primera pareja sigue dando vueltas con todas las parejas hasta llegar al fondo del set sí y entonces comienza la siguiente pareja con mano derecha vuelta completa y dan vuelta con la izquierda la siguiente pareja pareja con la derecha en medio siguiente pareja con la izquierda pareja en medio con la derecha con la izquierda con la izquierda y otra vez conmigo y así van van progresando una nueva primera pareja cada vez que que va avanzando y luego nos toca hacer eso y recuerden irse moviendo ligeramente en dirección a la estatua sí bueno bueno creo que ya podemos comenzar con la música ¿verdad? ya Vamos a comenzar con la música y ahorita en la marcha van agarrando la banda. Este es el Strip to Below. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! Les recuerdo que si alguien está interesado en aprender estos bailes, al final de la presentación de hoy, después de que toque la banda, podemos contestarle sus dudas si a alguien le interesa tener informes. Los voy a dejar ahorita un ratito con el fundador de nuestra banda de gaitas, con el High Major de Rafael Gutiérrez, para darles al bien y al bien. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidos todos. Solamente quiero hacer una pregunta antes de empezar. ¿Quiénes están aquí por primera vez? ¿Quiénes que levanten la mano? Bienvenidos, bienvenidos. ¿Quiénes están aquí que ya han estado en alguna presentación? Ah, pues muy bien. Bueno, pues, esperemos que los que sea su primera vez nos sigan acompañando el primer domingo cada mes. El próximo Tattoo va a ser el día 5 de mayo, el día de la Batalla de Puebla. Seguramente va a haber una de esas mexicanas que esté tocando la banda ese día. Pero bueno, bienvenidos y pues pongan mucha atención a lo que estemos diciendo porque después vamos a hacer una par de preguntas y la persona que conteste correctamente le vamos a regalar un disco de la banda. Bueno, el día de hoy tenemos un Tattoo especial. Pues ya veremos por qué. La banda de gaitas dedica el Tattoo del día de hoy a dos importantes causas. El pasado 21 de marzo fue el Día Mundial del Síndrome de Down y el 2 de abril fue el Día Mundial de la Concientización por el Autismo. Ambas condiciones tienen algo en común, que no son enfermedades como muchas personas piensan. Este día busca generar conciencia sobre esta alteración genética para erradicar la discriminación que a veces sufren las personas con síndrome de Down y fomentando su inclusión, ya que son personas capaces de devolverse plenamente en la sociedad y altamente competentes para desempeñar diversas tareas laborales. En el caso del autismo, se trata de una condición del neurodesarrollo que incide en un funcionamiento atípico de la integración sensorial, la conducta, la comunicación y la interacción social. Debido a la forma en que las personas autistas pueden percibir los estímulos y procesarlos, es posible presentar comportamientos que resultan extraños y confusos, lo cual deriva en su falta de aceptación y exclusión en diversos ámbitos. Actualmente sabemos que en México, una de cada 115 personas se encuentra dentro del espectro autista y que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la incidencia se incrementa un 17% al año. Tanto el síndrome de Down como el autismo requieren de visibilidad y empatía para que en México y en el mundo cada día haya más posibilidades de integración y desarrollo para las personas con estas condiciones de vida. Es por ello que este tattoo lo dedicamos a ellos y, de hecho, la banda estuvo participando en algunas actividades durante el mes de abril. Una de ellas fue tocar en la Escuela Nacional de Lenguas Extranjeras, en AUNAM, el pasado día 2 de abril, me parece, haciendo mención de lo del síndrome de Down y también hicimos una publicación en Facebook referente al Día Mundial de la Concientización del Autismo. Y es por ello que queremos que en México sea más informado y empático. Otro anuncio que queremos hacer brevemente es, la banda de Gaitas del Batallón de San Patricio presenta este espectáculo, o este pequeño concierto que le llamamos un Tattoo. Tattoo, habrá personas aquí que ya saben qué significa esa palabra, Tattoo, alguien ya sabe, que levante la mano para saber cuánto saben qué significa Tattoo. Ok, bueno, pues muy pocas personas saben y eso está bien, vamos a explicarles. No tiene que ver nada con lo que es un tatuaje, que es lo que normalmente uno asocia la palabra Tattoo, es otro concepto totalmente diferente, un Tattoo viene de una palabra holandesa o una frase holandesa del antiguo holandés que es Doden Tattoo, antiguamente cuando peleaban los ejércitos, tanto escoceses, contra los franceses en el continente europeo, los soldados obviamente pues en la noche van a las tabernas, iban a las tabernas para tomar cerveza, pero llegaba el momento en que caía la noche y tenían que regresar a sus cuarteles, a sus campamentos, entonces pasaban los tamborileros por las calles de los poblados, tocando una señal que era Doden Tattoo, qué significa esto, cerrar las llaves, era una señal para los taberneros para que cerraran las llaves de los barriles de cerveza, para que no les sirvieran a los soldados y que tenían que regresar a sus campamentos, de ahí viene el origen de esa actividad o esa ceremonia, que ha ido evolucionando, hoy en día más bien ya es una presentación musical, muchas veces y como sabemos el Tattoo de Edimburgo que es el más conocido y el más famoso en todos y que por cierto tres miembros de la banda este año han sido seleccionados para participar en el Royal Edinburgh Military Tattoo que se lleva cada año en el mes de agosto en la explanada del Castillo de Edimburgo, entonces es un honor para la banda, un privilegio poder participar en el Tattoo de Edimburgo y aquí lo que hacemos es un mini-tattoo, donde representamos lo que es la música de banda de gaitas, entonces pues vamos a dar inicio y vamos primero también a explicarles que los uniformes que utiliza la banda están basados en los uniformes que usan las bandas de gaitas en Escocia y en Irlanda, tenemos obviamente la pieza principal que es el Kilt, Kilt, que es K-I-L-T, Kilo India Lima Tango, es el Kilt o la falda, el Glengarry, Glengarry o Glengorro como dicen a veces en la banda, Glengarry es el tocado o el gorro que usan los gaiteros, es un tocado con un pequeño pom rojo y es donde se lleva el cap patch o la insignia que tiene la banda, no lo alcanzan a ver pero en la insignia aparece una águila mexicana sosteniendo una arpa celta, ese es el símbolo que tiene y el escudo que lleva la banda. Entonces vamos a hacer unas pequeñas preguntas, ¿cómo se llama, y que levante la mano alguien de este lado del público, ¿cómo se llama el tocado que llevan los gaiteros y tamborileros de la banda? Levanten la mano y le... O de aquel lado... ¡Ay! ¿La señora? ¡Oh, tocado! ¡Tocado, tocado! ¡No, por qué? ¡Ahí! Una última pregunta, ¿qué significa la palabra tatú? ¡ Prize자� beard. ¡A ver alguien de aquel! ¡A ver alguien de aquel! ¡A ver la señora de alhaz! ¡Penver la lleve! ¡Ajá! ¡ investors! ¡Ajá! ¡Así, ha tienen la trampa! ¡A cerrar sea la acación! ¡Aún se denặngen! ¡A la French! ¡mediatamente! ¡Señá! 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 Muy bien, pues vamos a dar inicio después de este interessado cultural a la presentación de la banda de Gaites. recordamos que el próximo tatú va a ser el día 5 de mayo, el domingo 5 de mayo, aquí mismo en este espacio. Agradecemos, obviamente como siempre, la generosa hospitalidad que tiene el Museo Nacional de las Intervenciones para permitirnos hacer esta presentación que es el domingo cada mes. Y pues vamos a dar inicio a la banda de gaitas que va a salir por estas puertas, rememorando un poco también lo que es la presentación de Tatú Medinburgo que sale por las puertas del casquillo del mundo. Tenemos discos a la venta, al final de la presentación pueden, aquí con los dancers del Dance Corps, a quien también agradecemos su presentación y su entusiasmo como siempre cada mes. Muy bien, pues con ustedes la banda de gaitas del Batallón de San Patricio.